Las promesas del santo rosarista. Hay mucha gente que habitualmente reza el rosario pero no sabe cuáles son las promesas que hay detrás del rezo del rosario. Un creciente número de hombres se unió a la obra apostólica de Domingo y con la aprobación del santo padre Domingo formó la orden de predicadores más conocidos como dominicos. Con gran celo predicaban y enseñaban los frutos de conversión. A medida que la orden crecía se extendieron a diferentes países como misioneros para la gloria de Dios y de la Virgen. El rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi dos siglos, 200 años, cuando la devoción empezó a disminuir. La Virgen se apareció a Alano de la Rupes y le dijo que reviviera dicha devoción. La Virgen le dijo también que se necesitarían volúmenes inmensos para registrar todos los milagros logrados por medio del rosario y reiteró las promesas dadas a Santo Domingo referentes al rosario. La Virgen le prometió 15 puntitos a Santo Domingo de Guzmán y se las recuerda a Alano de la Rupes. ¿Para qué? Para que él las difunda y con esto la gente regrese a rezar el rosario. 15 son las promesas de Nuestra Señora del Rosario, según los escritos del Beato Alano de la Rupes. La número 1. Quien rece constantemente mi rosario, recibirá cualquier gracia que me pida. Entonces aquí, ¿quieres una gracia particular? Pues pídesela rezando el rosario constantemente. Número 2. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente, esto es muy importante siempre, cuando una persona hace oración con devoción, el demonio sufre una tortura muy grande, muy grande. Entonces tiene que hacer algo él. Uno, evitar que esa persona, por ejemplo, reza el rosario o haga cualquier otro tipo de oración, que vaya a la santa misa y la viva con devoción. Esto es importante, la palabra devoción, es decir, con amor, siendo consciente de lo que estás haciendo. Eso lo tiene que evitar a toda costa. Número 1. Que no lo hagas. Simplemente no lo hagas. Y te duerme y te fastidia y te mete en problemas. Y si no puede evitar que vayas, por lo menos para él no sufrir, para él no ser torturado, por lo menos intentará que la hagas sin devoción. Sí, rezo el rosario, pero no me acuerdo ni a qué horas empecé, ni a qué horas terminé, ni a qué horas pasé por tal parte del rosario, ¿no? Primer misterio, segundo misterio. Es más, no sé ni qué misterio reza el día de hoy. ¿Te ha pasado? A muchos nos ha pasado. ¿Por qué? Porque al demonio no le gusta que hagas oración, porque estas oraciones a él lo torturan. A él, a todos los demonios, los torturan literalmente. Rezarlo con devoción. Rezarlo continuamente y con devoción son dos características muy importantes a la hora de rezar el rosario. Número 3. El rosario es el escudo contra el infierno. No. Y aquí entra una clave. El rosario es el escudo, es decir, tu protección contra el infierno. Destruye el vicio. ¿Cuántos testimonios no he escuchado yo de gente que ha dejado un vicio a punta de rezar el rosario? Muchísima gente, muchísima gente. Y a mí me ayudó mucho también el rezo del rosario para dejar mi adicción. Mucho me ayudó. Por los que tengan algún problemita ya saben por dónde ir. ¿Sí? Libra de los pecados. Esto es bien importante. Y abate las herejías, como ya lo dijo la Virgen María a Santo Domingo de Guzmán. Número 4. El rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Fíjense lo que dice. Hace germinar las virtudes. ¿Dónde? En ti. Es decir, te prepara espiritualmente. ¿Para qué? Para que las almas consigan la misericordia divina. ¿Dónde es donde más necesitamos la misericordia divina a la hora del juicio? En toda la vida la vamos a necesitar, pero sobre todo a la hora del juicio, creo yo. Porque somos muy pecadores, lamentablemente. Por eso hay que rezar el rosario. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios. Dejar de pensar tanto en el mundo y sus consecuencias y empezar a pensar cada vez más en las cosas del cielo, como dirá San Pablo. Ya no pensar tanto en las cosas de la tierra y empezar a pensar cada vez más en las cosas del cielo, porque esa es la morada eterna. Para eso nos ayuda el santo rosario. Dice, y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas. ¿Por qué estamos tan aferrados a las cosas terrenales? ¿Por qué las del cielo no nos gustan? ¿Quieres cambiar eso? Entonces al rosario. Continuamente y con devoción. Dos claves. Cinco. El alma que se me encomiende por el rosario no perecerá. Es decir, no se condenará. Yo diría, ya con ese beneficio sería más que suficiente. No necesitaría haber más promesas, pero las hay muchas, pero esa sería suficiente para la salvación eterna. Seis. El que con devoción. Otra vez. La Virgen repite esto. El que con devoción reza mi rosario considerando sus sagrados misterios. Es decir, por ejemplo, hoy los gozosos. Estás con los misterios gozosos. Estás pensando en ellos. Estás reflexionando. Estás meditando. A ver, ¿qué le pasó a la Virgen María? La anunciación. O por ejemplo, los dolorosos. La pasión del Señor. La flagelación. La coronación de espinas. La muerte en la cruz. Son los misterios de Cristo. Los piensas. Los meditas. Los reflexionas cuando rezas el rosario. O simplemente los dices y sigues adelante. Esa es la devoción. Hacer con amor lo que se está rezando. Vivirlo. Sentirlo. Si es posible. Considerando sus sagrados misterios. Este no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada. Una muerte desgraciada es una muerte sin gracia. Y una muerte sin gracia, o una vida sin gracia, es una vida condenada. Necesitamos de la gracia de Dios para entrar en el cielo. Se convertirá si es pecador. Perseverará en gracia si es justo. A veces tratamos de estar en gracia, pero la tentación es muy fuerte. Pero si el rosario, la Virgen María por medio del rosario vence al demonio y sus tentaciones, bueno, tenemos un arma, como decimos en el título, poderosísima para alcanzar la salvación, basada evidentemente en la redención de Jesucristo. Se convertirá si es pecador. Perseverará en gracia si es justo y en todo caso será admitido a la vida eterna. Y tiene seguro su pase al cielo. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer. Porque el rosario hace que pases del amor a las criaturas al amor a Dios. Que pases de pensar en las cosas terrenales a pensar más en las cosas celestiales. Deja de pensar tanto en las cosas de aquí abajo y empieza a pensar en las cosas del cielo. Empieza a pensar en Dios. Para eso te sirve un rosario, besado continuamente y con devoción. Número 7. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos. Por ejemplo, la confesión. ¿Cuántos pecados no tendremos en el momento de la muerte? Imagínate una muerte repentina y no te habías confesado. ¿A dónde vas a parar? Dice el dicho, ¿no? Que Dios nos agarre confesados. Pues sí, ojalá y Dios nos agarre confesados con todos los sacramentos bien vividos, en regla, en orden. Es que el rosario es eso. Es como una protección, como una cubierta. Te protege del mal, del pecado, de la tentación, del maligno. Y no solo a ti. Esto es muy importante y muy bonito. Te protege a la familia, a tu familia también. 10. Los hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. Es decir, van a ser especiales. Todos vamos a ser especiales, obviamente, porque el cielo es especial para todos. Pero en particular ellos. ¿Cuál va a ser esa singular gloria? No lo sé. Cuando lleguemos nos enteraremos. Bueno, si es que me considera la Santísima Virgen hijo del rosario. Solo Dios sabe. Ojalá algún día veamos qué significa esa promesa número 10. 11. Todo cuanto se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente. Les decía ahorita, ¿no? La conversión de un hijo. Que ese hijo salga del vicio. Que mi esposo acepte casarse por la iglesia conmigo. Habrá que intentarlo. Habrá que probarlo. Dice el 12. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi rosario. Y esto es bien interesante. No solo es rezar el rosario, no solo hacerlo con devoción. No hacerlo. Hacerlo constantemente. ¿Por qué no lo compartes con otros? ¿Por qué no invitas a alguien a rezar el rosario? ¿Por qué no le enseñas a alguien? Pero es catequista. ¿Por qué no de vez en cuando enseñar a los niños a rezar el rosario? Hay un grupo en el que participas. ¿Por qué no les invitas a rezar el rosario? Tienes una hermana, una vecina, un vecino, un amigo en el trabajo, en la escuela. ¿Por qué no? Invítalo a rezar el rosario. Háblale de esto. La gente desconoce las promesas del rosario. Desconoce los grandes milagros que se logran cuando se reza el rosario constantemente y con devoción. Es decir, con amor. Sabiendo lo que se está haciendo. ¿Por qué no compartirlo? 13. He solicitado a mi hijo la gracia de que todos los cófrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial. ¿Para qué? Para protección. La corte celestial, los ángeles y los santos que estén ahí protegiéndolos, cuidándolos. 14. Los que rezan el rosario son todos hijos míos, muy amados y hermanos de mi unigénito Jesús. ¿Deberás ser ese hijo de María? Ah, sí, por supuesto. ¿Y rezas el rosario? Bueno, a veces. ¿Lo rezas con devoción? Me duermo. Bueno, mira lo que dice aquí. 15. Y último, la devoción del santo rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria. Básicamente, como resumen de todos los puntos, la devoción, y esto lo han dicho muchos santos, aquel que reza el rosario con devoción y constantemente, es como tener una marca de que ese se va a salvar. Así de simple. ¿Sí? Y esto a mí personalmente me pone a pensar. ¿Será que lo rezo constantemente? ¿Será que realmente tengo devoción cuando lo rezo o lo estoy haciendo mal? ¿Será que llevo esa marca o no? Tal vez no. A veces pienso que sí, a veces pienso que no. Bueno, hagamos un esfuerzo por cambiar nuestra manera de rezar el rosario.